Seguidamente tenemos una sesión organizada por Nothing But Nets, una mesa redonda en la que se va a hablar sobre cómo el deporte mejora la sociedad. En primer lugar voy a introducir a Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que va a introducir la mesa redonda. Y seguidamente el moderador será David Carlicero, periodista. Muchísimas gracias, Carmen Artigas. Bueno, hola, buenos días y bienvenidos a este panel donde vamos a hablar de deporte, de digitalización, conocer la experiencia de primera mano de una empresa puntera como NBN23, Nocimbande23. Y la verdad es que no me hace mucha ilusión por una razón. A veces cuando hablamos de digitalización, de datos, de sensores, de inteligencia artificial, la gente lo ve algo muy deshumanizado. Vemos que algo que es muy tecnológico y la gente no acerta a ver los ámbitos de aplicación concretos que tienen impacto en las personas. Pues para mí hoy es uno de esos días donde podemos poner en valor la tecnología al servicio de las personas y en este caso al servicio del deporte y del talento. Y yo creo que es uno de esos ejemplos que nos ayudan a identificar que la digitalización va de la mano con la sociedad y que la tecnología no es neutra, no es algo independiente, no es algo de frikis, sino que está aquí para mejorar la sociedad. Por lo tanto, este gran binomio entre tecnología y deporte está destinado, sin duda alguna, a generar importantes sinergias y beneficios, en este caso, pues para deportistas, para entrenadores, y en general a todas las personas aficionadas al deporte, tanto de bajo nivel como de alto nivel. En este caso, os centráis, por supuesto, en apoyar algo que para mí es fundamental, que es el deporte base. Sabéis que yo conozco el proyecto de primera mano, me lo presentasteis y me impresionó, y que yo que soy una madre de una hija que no hace baloncesto, que hace joque hierba, pues estaba pensando en la gran oportunidad de poder monitorizar la evolución de tu hijo desde sus etapas primeras y detectar el talento. Sabéis que lo de la inteligencia artificial va de detectar patrones. Yo me pregunto, ¿cuál es el patrón para detectar la próxima Amaya Valdemoro? Imaginemos que tuviéramos esta piedra filosofal. Pues esto va un poco de eso, de la capacidad de poder detectar los patrones de comportamiento que hacen que una deportista en las primeras edades puede ser un deportista de élite, pero sobre todo, acompañarlo, mejorarlo en su rendimiento. Muchas veces los entrenadores hacen el mismo entrenamiento para todos. Igual hay entrenamientos más personalizados. Estamos hacia un mundo donde la inteligencia artificial, los datos de los sensores, nos van a permitir personalizar terapias médicas, nos van a permitir personalizar servicios, ¿por qué no permitir personalizar los entrenamientos? Ya se hace a gran nivel, a nivel deportista de élite, pero sin duda alguna, todo lo que podamos conseguir para poder mejorar el rendimiento de los deportistas es algo que va a revertir en el deporte en general, pero también en la salud de las personas. Por lo tanto, el impacto del mundo digital y de la innovación tecnológica ha venido para quedarse en nuestras vidas y el deporte no es de ninguna modo ajeno a esta revolución tecnológica que está fomentando el uso de datos y de herramientas y de métodos hasta ahora impensables. Tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el big data en un campo de enorme potencial va a permitir explotar todas las ventajas y impulsar resultados también en el mundo profesional de nuestro país que tanto deseamos. La inteligencia artificial ya se está utilizando para poder proporcionar la retroalimentación en tiempo real y crear programas de entrenamiento, mejorando la efectividad y los resultados de cada individuo y como estábamos adelantando, también lo podemos expandir al deporte amateur o deporte de otro nivel, pensando por ejemplo en la prevención de lesiones o los problemas de salud. Siempre he pensado que hay una cosa muy importante en el mundo del entrenamiento de los deportistas. Una vez no hay una declaración de, no voy a decir entrenador, de un gran equipo que decía yo no entreno las personas para una temporada, los entreno para que sean grandes deportistas, para alargar la vida de los deportistas. Muchas veces en la busca del resultado a corto plazo muchos entrenadores fuerzan la capacidad muscular de esos deportistas y ves que esos deportistas al cabo de dos años tienen que abandonar por lesión. Y en cambio el entrenamiento ya en base puede alargar muchísimo la vida de los deportistas. Vosotros espero que habléis de eso, que sabéis mucho más como yo. Yo lo hago como madre de una deportista de élite, no yo, y como absoluta aficionada al deporte en general. Pero como decía, es un momento de avanzar en esta dirección, de acercar la tecnología a sectores que quizá son menos esperables, que tengan un impacto tecnológico importante y sobre todo desde un punto de vista de desarrollo de políticas basadas en datos. No puedes hacer una política de apoyo nacional al deporte si no tenemos datos de lo que funciona y lo que no. Y nosotros que estamos impulsando desde la Secretaría de Estado los planes de transformación digital de este país, lo que no queremos es que de aquí a cinco años venimos atrás y dijimos, hoy qué buena suerte, esto funcionó, hoy qué mala suerte, esto no funcionó. Sino que queremos estar monitorizando a tiempo real a aquellas políticas públicas que funcionan desde el Observatorio Nacional de Tecnologías, como os hemos comentado esta mañana, ir corrigiendo el tiro si hace falta para cambiar de esas políticas. Por tanto, yo estoy convencida que también desde el Ministerio de Cultura y Deportes son conscientes de esa necesidad, llevamos hablando con ellos, con el actual secretario del Comité Superior de Deportes tenemos ya una conversación para hablar de cómo podemos unir fuerzas desde el ámbito del deporte español y de la digitalización y por lo tanto vamos a seguir generando y creando espacios de debate y de compartir experiencias y modelos de éxito. Estoy convencida que vuestra experiencia exitosa en el ámbito del baloncesto se puede extender sin duda a otros ámbitos de aplicación, a otras categorías de deporte, a otras selecciones y estoy convencida que vuestro ejemplo puede ser muy ilustrado también para crear una industria potente desde España hacia todo el mundo a nivel internacional en el campo de la digitalización y del deporte. Quiero agradecer por lo tanto la oportunidad de participar en este contexto tan enriquecedor de Mobile World Congress y que hayáis aceptado venir aquí y contar vuestra experiencia y sin más dilación doy paso a los expertos que son los verdaderamente protagonistas de la sesión de hoy. Muchísimas gracias, ánimo, felicidades por lo conseguido pero sobre todo por lo que aún tenéis que conseguir. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que estáis siguiéndonos a través del streaming. Soy David Carnicero, llevo trabajando como periodista especializado en baloncesto casi 25 años y he tenido la suerte durante todo este tiempo de conocer a un montón de personas, gente maravillosa como mi compañera Maya Valdemoro y a través de ella conocí a Miguel y a Javier que juntos crearon hace casi 6 años NBN 23. Javier Bosch es su presidente y fundador y Miguel Bullón es el director ejecutivo y juntos han conseguido convertir a España en la primera potencia mundial en digitalización del baloncesto y además están consiguiendo digitalizar este deporte en más de 60 países diferentes y además tienen el firme convencimiento y la intención de conseguir que con la tecnología se pueda mejorar la sociedad. Pero vamos a empezar por el principio y le quiero pedir a Javier que nos cuente un poquito de dónde surge NBN 23, Nothing Bad Net, cómo empieza toda esta historia que en 5 años ha llegado tan lejos. Pues nada, muchas gracias por tenernos hoy aquí. Para nosotros la verdad que es un placer estar en el Pallón de España contando un caso que esperamos que sea de éxito que estamos como decía David consiguiendo llegar a varios países pero que obviamente tiene su origen. Y el origen como supongo de tantos proyectos es la pasión. Nos juntamos un grupo de apasionados por el baloncesto y vimos que había una necesidad. Lo curioso es cómo detectamos esa necesidad. fue precisamente viendo un partido de baloncesto y coincidiendo en el vuelo de vuelta con Johnny Rogers. Johnny es un exjugador de baloncesto que era uno de mis ídolos de crío. Jugó con Petrovic en aquellos años en los que yo como persona me estaba aficionando a un deporte y al coincidir con él en el avión y preguntarle oye Johnny ¿a qué te dedicas ahora? Y contarme que se dedicaba a buscar talento para la NBA yo daba por hecho que ya en un mundo tan digitalizado que entendía yo que era se obtendrían muchos datos de bases de datos y lo que me contó Johnny es que todavía funcionaba mucho el ir a ver a los jugadores a las canchas el boca-oreja y ahí es donde dijimos espérate un momento que todavía hay mucho camino por hacer. Y realmente lo que descubrimos es que efectivamente sí que había información hace cinco años pero había información en el ámbito profesional. ¿Qué pasa? Que antes de llegar a profesional todos los jugadores han pasado por una etapa de formación cuyo desarrollo era muy interesante monitorizar. Entonces empezamos a trabajar en diseñar no solo una aplicación que obviamente es necesaria para poder trabajar en esos datos que ahora os contará Miguel cómo funciona sino en una metodología para que ese cambio se diera. Y así fue como hace seis años un grupo de aficionados y apasionados del baloncesto decidieron cambiar su carrera profesional parar abandonar aquello que en ese momento nos daba de comer para poder ayudar a cambiar un poquitín este mundo en el que estamos basándonos en los datos y hacer que esa experiencia sea mejor para los jugadores. Y cuéntanos Miguel cómo hacéis exactamente esto. Bueno nosotros cuando comenzamos el proyecto lo que detectamos es que había muchísimos procesos que se hacían todavía de manera manual entonces en esa trayectoria perdíamos muchísima información y sobre todo cuando mirábamos en la base nosotros cuando comenzamos el proyecto para nosotros era muy importante y es una de las partes que más nos llenaba a nosotros era poder devolver a un deporte que nos había dado tantísimo en nuestras carreras tanto a nivel muchos de nosotros lo habíamos practicado a niveles altos y nos había dado muchísimo entonces nosotros queríamos poder dar a toda la comunidad no solamente a la parte profesional queríamos dotar de una experiencia lo más profesional posible y nos dimos cuenta que toda esa base como comentaba antes Javier pues no estaba digitalizada no había esa identidad digital del jugador desde que comenzaba la carrera entonces bueno pues nosotros empezamos a desarrollar una serie de herramientas y de aplicaciones para poder trabajar conjuntamente con todas las federaciones a nivel tanto regional como nacional y bajar esa tecnología que realmente es muy 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 avanzada a niveles desde que comienza la carrera cualquiera de los jugadores aquí podemos ver algunos de los ejemplos que nosotros hemos hecho una transición total de lo que es el papel y el boli a una transición 100% digital donde nosotros podemos tener una trayectoria desde que comienza el jugador hasta que termine y esto es un ejemplo pequeño el acta electrónica de una cosa que creo que es importantísima de vuestro proyecto Miguel y es el igualar al campeón olímpico con el niño de 9 años que juega en la rambla y al campeón del mundo con la chavala de 16 que está en un pueblo de Albacete correcto el tema digamos nosotros muchas veces decimos el muclar la inclusividad de todas de todas las categorías para nosotros es fundamental no pensamos que la tecnología tiene que ser solamente accesible para la élite sino que tiene que estar accesible para cualquier para cualquier nivel y para cualquier obviamente además Amaya ahora que la tenemos aquí que es pues una grande del deporte y del baloncesto entonces queríamos poder dotar de esa experiencia a todo desde los comienzos hasta que ya estás lanzado profesionalmente nuestro foco realmente ha sido sobre todo la base ahí es donde nosotros hemos puesto mayor foco y como comentabas antes lo hemos hecho en muchísimos países que después podemos ir más al detalle del tema y al final lo que estábamos haciendo era digitalizar un proceso existente los datos estaban recopilaban pero al hacerse en papel se perdían al hacer esa aplicación que hacía que ese mismo anotador lo marcase digitalmente nos permitía hacer esa experiencia que emula a ese jugador profesional para que luego ese chico o esa chica que está jugando en la categoría más inicial pues desde Benin hasta donde decíamos hasta Raval pueda ver en una aplicación lo que ha pasado con su resultado que sería el caso de Swiss si pasa se puede ver que al final es que los datos se registren pero que se puedan visualizar y Amaya Amaya todo el mundo la conoce Amaya es pionera en abrir un montón de campos en ser la primera española que ha hecho un montón de cosas pero también por ser la primera ha sido la primera en detectar un montón de obstáculos de inconvenientes y de techos de cristal que teníais por el hecho de ser mujeres y practicar un deporte minoritario imagínate lo que hubiera cambiado tu vida para bien y mira que parece difícil si hubieras tenido esta herramienta bueno muy buenos días a todos la verdad es que yo envidio las nuevas generaciones ¿por qué? porque tienen un deporte sin género el baloncesto es lo mismo para un hombre que para una mujer creo que es importantísimo las estadísticas y la información porque eso te hace superarte en la vida con el deporte tenemos que superarnos y tú con pequeñas informaciones puedes llegar muchísimo pero sobre todo en mi caso siempre que me han hecho preguntas o que me han estado comparando con hombres yo siempre yo siempre he dicho que el deportista necesita llegar a la excelencia y que en mi caso me hubiese gustado tener las mismas herramientas que un hombre para poder buscar esa excelencia y ser mejor y ahora desde muy pequeñitos pues vamos a tener muchísima información que nos va a permitir detectar en qué podemos mejorar y yo creo que en el deporte es importantísimo participar pero también si vas pasando esos escalones es importantísimo ser el mejor y para ser el mejor necesitas tener toda esa información y yo creo que esto es muy 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 importante sobre todo porque en el papel y en las estadísticas da igual si eres chico o chica que lo vamos a tener ahí para saber qué es lo que tenemos que hacer bueno pues allá tenemos una de cómo la tecnología aplicada al deporte mejora la sociedad bueno pues creando una experiencia mucho más igualitaria entre chicos y chicas pero hay más aspectos que que se extrapolan del deporte y que son capaces de mejorar la sociedad y el día a día de las personas hay muchas cosas que son obvias el pensar en un mundo que todavía circula en papel ahora lo vemos muy ineficiente pero es que esto estaba pasando pero estaba pasando en Estados Unidos también se juega un partido de baloncesto y alguien apunta en un papel y luego lleva ese papel a una federación todo eso es un gasto de recursos de una cantidad de emisiones de CO2 absolutamente evitables que consecuencia de la digitalización podemos ir ahorrando y mejorando ese es otro de los puntos entonces tanto igualar la experiencia del nivel igualar la experiencia por género porque a día de hoy Miguel corrígeme pero cuando te diriges a la base hay tantas chicas jugando como chicos entonces de hecho en nuestra aplicación hay tantas chicas como chicos a medida que va avanzando el nivel es cuando las chicas van dejando antes entonces ¿qué proponemos nosotros? que si hacemos que una experiencia sea mejor enganche durante más tiempo y retenga las carreras de las chicas por si es más divertido pueden compartir pueden seguir se pueden comparar y las podemos prolongar un poquito más y que esa digamos que ese ese momento de abandono más temprano que se da en el baloncesto femenino en el deporte femenino que en el masculino se vaya reduciendo bueno al final en el deporte femenino ya está cambiando muchísimo pero teníamos una falta una carencia de exposición al mundo digamos y con esto también pues también podemos crear nuestra propia marca que al final es muy importante desde pequeñitos que sepamos generar nuestra propia marca y que la gente nos vea como igual porque yo creo que en la mujer siempre hemos ido un poquito un pasito por detrás y ahora ya se está igualando todo y creo que es importantísimo al final es más y mejores jugadores a través de una mejor experiencia es un poco lo que una cosa que muchas veces hablamos nosotros internamente es que el mundo ha cambiado y la gente joven cambia la forma de comunicar cambia la forma de divertirse cambia la forma de interactuar pero es obvio que el tema del deporte es una práctica fundamental y que se tiene que promocionar entonces muchas veces tenemos que intentar hablar su mismo idioma para que se pueda seguir practicando el deporte y que podamos competir a la hora de practicar el deporte con cosas como los e-sports y demás pero hablando su propio idioma y promocionándolo esto y esto bueno pues poco a poco lo hemos ido consiguiendo y al final la experiencia no solamente se queda en la cancha sino que es una experiencia muchísimo más global y eso hace que al final practicar el deporte sea una experiencia muchísimo más divertida y por lo tanto pues hay más jugadores y al final pues más jugadores con más datos con más analítica hace que sean mejores jugadores ¿vale? y por supuesto eso después a la hora de del desarrollo deportivo de nuestro país pues nos viene bien claro a todos nos gusta ganar medallas y ahora que has abierto la data de los diferentes lenguajes hay que hablar también el lenguaje se genera una industria especial única que no existía y además con un recorrido muy sostenible lo ha comentado antes Karma España tiene una oportunidad ahora mismo que es liderar esa transición digital en el mundo del deporte lo hemos conseguido a día de hoy España es el país más avanzado en digitalización del baloncesto porque no podemos hacerlo para los otros deportes y lo bonito es que la tecnología una vez la has trabajado la puedes exportar muy fácilmente un caso de esta generación de industria que comentábamos es que vivimos nosotros durante la pandemia nosotros durante la pandemia nos fuimos a casa obviamente a trabajar pero continuamos trabajando porque todo el mundo se dio cuenta de que la digitalización era más necesaria que nunca entonces lejos de tener que mandar a la gente a un ERTE nos pusimos a trabajar porque se aceleraron mucho los procesos se aceleraron mucho los procesos en muchos lugares del mundo con el mismo desarrollo que habíamos hecho en España entonces nosotros consideramos que genera una industria basada en un nuevo recurso se habla del dato como el petróleo del siglo XXI nosotros que vemos que si el deporte genera datos caray lo que tenemos que hacer es extraer esos datos y refinarlos para poder comercializarlos y así podemos hacer que algo que estaba perdido económicamente genere una industria que al final son empleos que al final es riqueza para un país y encima con la posibilidad que nos da la tecnología que es que desde aquí podamos llegar a cualquier lugar del mundo como estamos viviendo con NBR23 pensamos que es una oportunidad que hay que aprovechar y esto no es hablar por hablar ni construir castillos de cartón porque tenéis una herramienta que tenemos aquí Miguel como Swiss que es la que os ha permitido sacar todo este tipo de conclusiones esto no son teorías son conclusiones a una cosa que habéis llevado haciendo ya bastante tiempo sí, correcto al final nosotros llegamos al final a hablar ese idioma ya directo con el consumidor final y con toda la comunidad porque al final nosotros lo que hacemos es siempre escuchar cuáles son las necesidades intentar dotar de esas aplicaciones para poder vivir el deporte lo más intensamente posible nosotros como comentas David lanzamos en 2019 la aplicación y bueno pues con orgullo podemos decir que es la aplicación de baloncesto amateur con más visualizaciones con más descargas del país y prácticamente en todos los países donde no lo digas sin daros importancia más que la ACB más que la NBA más que FIBA Swiss es la que tiene más descargas y más uso de todas pero es normal yo creo que los datos de los profesionales nos molan pero desde luego los de nuestros hijos esos no te los vas a perder nunca entonces al final cuando llevas a una plataforma los datos de la gente que tú más quieres pues vas a tener mucha audiencia y bueno has comentado NBA pero es curioso que siendo una empresa española yo creo nuestro primer gran cliente fue la NBA y la NBA lo pudo ver y para su programa Junior NBA en Estados Unidos nos contrató hace 5 años es que 5 años el primer gran cliente que tuvimos fue NBA y así es como un poco empezamos a crecer con todo esto pues vamos a saltar ahora el charco un poquito y vamos a hablar con alguien que conoce mucho la NBA se fue con 24 años a jugar allí es José Manuel Calderón ha hecho 15 años de carrera y además se ha quedado desde hace 2 trabajando en la asociación de jugadores teniendo un cargo de asesor del presidente y conoce muy bien N23 ha estado con nosotros charlando y esto es lo que nos cuenta pues si David como dices son muchos los años que llevo ya viviendo en Nueva York en Estados Unidos y realmente pues bueno empecé a escuchar a N23 hace mucho tiempo porque sabía que había otros compañeros y otros deportistas que estaban dentro de este proyecto a partir de ahí pues empecé a conocer a la gente a Javier a Miguel o a Rafa Vidal con el que bueno pues he compartido estos últimos meses bastantes reuniones en Nueva York los datos son son importantes yo creo que cada vez es algo con lo que vivimos es algo que estamos más acostumbrados y no solo son buenos para algún equipo o para un club o para una organización cualquiera o cualquier riga sino que realmente mientras más sepamos de todo lo que estamos dentro del proyecto mejor podemos servirles y ofrecerles cosas que nos hagan mejorar a todos creo que mejoramos como sociedad cuanto más sabemos de cada uno de nosotros como cualquier trabajo por ejemplo y aún así pues hace que que me ilusione muchísimo más con todo lo que se puede aportar con NBN pues muchísimas gracias José es importantísimo conocer al compañero para saber dónde quiere que le des el balón todos tenéis vuestras manías que me la des aquí que me la des allí la importancia de conocer para que el equipo mejore eso es lo que hace NBNB23 al final y lo ha comentado también Karma la importancia de la toma de decisiones basada en datos eso aplica a todos los niveles desde entiendo que la toma de decisiones políticas pero también la toma de decisiones que tiene que tener un entrenador a la hora de elegir la jugada apropiada o un jugador a la hora de elegir el equipo donde quiere jugar y desarrollar su carrera que la mayoría no llegamos a nada jugando al baloncesto pero lo que queremos es tener una experiencia satisfactoria y eso es tomar esas decisiones basadas en algo tangible que son los datos ¿y cómo llegáis a NBA o cómo la NBA llega a vosotros? la mejor organización de baloncesto a nivel mundial decide que vosotros sois el partner bueno al final como he comentado antes nosotros siempre nuestro foco ha sido en esa base entonces la NBA desarrolla un programa que es el Junior NBA que justamente coincide con nuestro foco y donde no había una solución escalable para poder dotar de esa información de todo lo que se estaba haciendo a nivel global entonces nosotros de hecho empezamos aquí en España a hacer los primeros campeonatos del Junior NBA y a partir de ahí ya escalamos a los campeonatos mundiales en Estados Unidos porque no había globalmente una aplicación que pudiese dar la información que nosotros dábamos en tiempo real que para nosotros toda la parte del engagement en el tiempo real es fundamental hoy en día hemos estado hablando muchísima parte de los datos pero es tan importante el tener los datos como cuando estás dando estos datos que eso es una diferencia también enorme cuando nosotros jugábamos Amaya ¿verdad? teníamos que esperar 4, 5 días 6 días y la aceleración a los entrenadores nos daban la fotocopia con la lista de lo que habías fallado lo habías metido luchábamos por obtener el acta para poder analizar lo que habíamos hecho había solamente pocas personas que lo podían ver y de ahí hemos migrado a una experiencia absolutamente en tiempo real donde de los miles de partidos que estamos ofreciendo a día de hoy pues más del 90% se viven en directo que eso para todas las categorías estamos hablando a partir de los 10 años a partir de ahí pues todo lo puede seguir en vivo entonces es un cambio muy importante y la NBA a eso pues le dio muchísimo valor justo dábamos en el target que necesitaban y a partir de ahí empezamos a tener una relación magnífica con ellos cuando Miguel habla de escalabilidad cuando piensas en baloncesto a veces ves que hay un montón de gente en una mesa que están todos en el centro y están ahí apuntando cosas eso no lo puedes llevar al patio de un cole no vas a contratar a 10 personas para hacerlo entonces la gracia es que la tecnología te permite que eso lo haga una persona solo y eso es lo que buscaba la NBA para ese programa Junior NBA pero también es lo que están buscando las federaciones de todo el mundo y esa es la razón por la que la federación de Israel la federación de Alemania la federación de Suiza bueno podríamos decir hasta hasta 60 hasta 60 especialmente en esos países como países como en África donde especialmente tienen menos recursos la tecnología les ayuda más entonces estamos viviendo un momento en el que la digitalización está yendo más rápido incluso en aquellos lugares con menos recursos y eso es lo que te posibilita la tecnología y así es realmente como quería decir que federación a federación habéis llegado a 60 países pero es que la Ciba también ha decidido que vosotros sois el compañero con el cierre de la mano para ir digitalizando a nivel global el mundo del baloncesto vamos a escucharles As FIBA Europe we have applied for an Erasmus Plus project at the EU and this is almost digitalization in partnership with NBN 23 we want to support our stakeholders clubs and national federations Hello my name is Elizabeth Sevrian I work for FIBA Europe and will be the project manager of the Eurostep project the Eurostep will be developed in partnership close partnership with NBN 23 our digital partner our goal with this app will be to develop a digital tool to engage youngsters around the world but especially at grassroots level to the game of basketball With NBN 23 we have the right partner we are extremely excited but cross fingers that we will be awarding and the project can start at the end of 2021 and then we will of course present it to all our stakeholders but to anybody who likes basketball Well, folks what do you want to say that I mean that by being my friends by being Spanish it seems to be a luxury that this company is the one that takes from the car to the international and that FIBA also decide to to support for you and also the context in which we ask the help is the context that we are living now obviously having moved before having started with this five years having managed to reach so many countries it does make that FIBA apostate for us as a partner technological to present a European project that will provide a greater amount of data from another point of view it is a very beautiful so since there we have learned the role that has to have Europe with this transition through what we hope that we have European plans to improve the digitalization that is what we are going to do with FIBA and that is what we would like and what we believe that will happen here in Spain we believe that we have the opportunity that are the circumstances for that having in mind that we have managed to leader a sport we have that experience to digitalize all the sports so that they can be able to be able to in a single platform to be able to take those decisions and those policies based on data and we hope that through this process Spain will end in the vanguard digital of not only the basketball but all the sports and for us Javier el el hacer este partnership con FIBA aparte de también una vez más estar muy orgullosos porque siendo una empresa española el poder ser el referente tecnológico para FIBA para este proyecto es fundamental y relacionado un poco con lo que estamos hablando en esta charla del beneficio para la sociedad este proyecto está muy orientado e incluso a llevar a la parte de colegios es decir el poder dar esa experiencia de gamificación para todas las personas no solamente no necesariamente tener que estar en un club organizado no necesariamente tener que estar en un equipo organizado sino para cualquier persona para cualquier niño niña que esté en cualquier etapa que pueda interactuar y que pueda tener una experiencia mucho más divertida y esto es un proyecto que la verdad es que nos ilusiona muchísimo Miguel hay un dato también que los deportistas muchos llegan a la élite muy poquitos y necesitan incentivos para ir pasando etapas sobre todo las mujeres dejamos de practicar deporte mucho antes y con este tipo de herramientas se van a divertir muchísimo más y yo creo que eso es un incentivo para seguir jugando y luego todos los valores y todas las herramientas que te da el deporte para luego exportarlo a tu vida bueno pues ahora os voy a traer a otro amigo de al que habéis hablado de divertirse de patio de colegio y de ser loco de las estadísticas pues tenemos a un campeón del mundo a uno de los tipos más divertidos a los que se puede ir a ver a una cancha de baloncesto Sergio Rodríguez hola soy Sergio Rodríguez jugador de baloncesto de la selección española y la olimpia de mil paso 23 un proyecto muy interesante la digitalización de los datos en el deporte español es básico para el futuro y tenemos que tener claro que en esa dirección podremos ser mejores podremos detectar más talento y podemos identificar desde muy pronto donde están los puntos fuertes de nuestra formación desde pequeño he estado acostumbrado a tener estadísticas después de mis partidos interpretarlas de la mejor manera ha sido clave para poder mejorar y en eso consiste todo el proyecto que tenemos ahora en NBN 23 pues cuéntame nos lo ha puesto votando si al final lo que dice Sergio él es un jugador excelso que ha tenido la suerte de tener entrenadores ya desde pequeñitos que a mayor también me lo contaba que les daban esa información vamos a hacer que esto pase y vamos a hacer que esto pase siempre porque además la tecnología aplicada al deporte no se queda aquí pensar que conseguir un 1% de diferencia en el deporte puede marcar la diferencia entre ganar o perder eso que hace que tengamos que ser muy precisos que tengamos que ir en tiempo real que tengamos que ser muy escalables y al final esas tecnologías se pueden ir exportando al resto de la sociedad nosotros desarrollamos a raíz de este proyecto porque claro cuando piensas en el presente el presente de hoy lo has tenido que ver anteriormente entonces a pesar de estar haciendo ahora esa digitalización ya tenemos que estar trabajando en cómo va a ser mañana entonces en ese momento del mañana desarrollamos un sistema para detectar dónde estaban los jugadores en tiempo real una especie de GPS del interior que hoy en día se está utilizando para prevenir ahogamientos en piscinas que se está utilizando en hospitales para optimizar los flujos de los pacientes se ha estado utilizando durante la pandemia en colegios para mantener la distancia y controlar los grupos burbuja en definitiva la tecnología aplicada al deporte ha demostrado que por ser exigente tiene fácil aplicación para el resto de la sociedad y eso es lo que hace que tengamos la suerte de haber dejado aquellos trabajos que teníamos en aquellas multinacionales para estar disfrutando cada día porque todos los días nos enfrentamos a un reto nuevo con la esperanza de que este esfuerzo al final acaba redundando en los chavales en las chicas que juegan cada día y que quieren disfrutar de esa experiencia para que el deporte les dé lo mejor que les pueda dar lleguen a profesional o a los que no éramos profesionales bueno Yamaya quería no quería que nos despidiéramos porque sé que para ti es muy importante y es importante para la mejora de la sociedad gracias a ese tipo de experiencias a que la mujer permanezca mucho más tiempo en el deporte federado tenga más información crezca más y se iguale más con el hombre permite tener referentes que es algo que tú echaste de menos hasta que llegaste tú a ser referente de otras bueno yo a ver no voy a decir desafortunadamente porque me dieron mucho pero mis referentes han sido masculinos Miguel y yo que somos del mismo año compartimos referentes Petrovich Michael Jordan y yo ahora las niñas que me paran es que tienen un abanico increíble además de diferentes deportes pueden admirar a Lidia Valentín pueden admirar a Alba Torrens afortunadamente todavía sigo ahí en la lista no me he bajado pero es muy importante porque tienen modelos y roles a los que imitar a los que seguir y en mi caso no lo hubo y creo que todo lo que aporte la sociedad el deporte todas estas herramientas son importantísimas ¿por qué? porque nos dan visibilidad y al final se trata de eso yo creo que el deporte femenino tiene que intentar contar nuestra historia la historia personal de superación y que es el deporte superación entonces yo creo que es muy 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 importante intentar sacar adelante estamos sacando ya muchísimo proyectos como este porque nos van a ayudar especialmente a la mujer que estamos en una lucha que creo que todas tenemos que poner nuestro granito de arena así que os doy las gracias por dejarme ser partícipe y dar voz y ser un poquito también visualización y escaparate Javier thank you very much y para nosotros un poco habéis podido ir viendo pues la gente que está con nosotros que nos apoya es yo creo que si algo compartimos es la pasión las ganas de mejorar y las ganas de hacer una sociedad más justa más equilibrada y bueno y que lo que decíamos de hecho ayer con lo que estamos viendo ahora que es momento olímpico momento deportivo el verano viene a todos nos encanta nos gusta muchísimo y vivimos de una forma muy intensa todas las victorias de nuestra selección de todo lo que pasa entonces hay que poner todas las bases para que esto continúe y que seguramente podamos ir mejorando y podamos optimizar todos los recursos que tenemos y la oportunidad es ahora y es aquí y yo creo que hay veces que tenemos que presumir un poco estamos en un lugar perfecto para emprender en el campo de la tecnología aplicada al deporte somos muchas empresas que estamos en este sector que estamos liderando creámonoslo porque realmente si está pasando ¿por qué no podemos hacer que pase mucho más? entonces aprovechemos esta oportunidad y lideremos y concluyamos este proceso que ya se inició hace unos años para que todo el deporte acabe estando digitalizado bueno pues muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias a todos vosotros yo me dedico a retransmitir partidos de baloncesto y todo el mundo me pregunta si soy del Madrid o si soy del Barça pues os voy a confesar que soy de NBN23 porque estoy convencido que ellos van a liderar este cambio en un momento clave para el futuro del deporte español muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias